Hola hoy vamos a hablar sobre el tema de peces dentro de las características que poseen esta especie de peces pues se dice que estas son una especie de amniotas que quiere decir que estas no desarrollan una cierta como el caso de los mamíferos no desarrollan una forma en las cuales pues el embrión se mantiene no es cierto que con diferentes formas en este caso de placenta la que se encuentra pegada directamente a su madre y ésta pues al final de cumplir todo su proceso su estado de gestación pues se produce pues el nacimiento en este caso no en este caso pues simplemente se produce en el momento de lo que se va a llegar a producir la fecundación nacen o salen perdón salen los huevos y así en el caso de la hembra y en el caso de los machos pues salen los espermatozoides y llega a producirse lo que la fecundación en el agua vamos a ver un poquito más adelante y para hablar un poco de la división de los peces pues éstas se le ha llegado a dividir en peces actuales que son sin mandíbula los peces cartilaginosos y los peces óseos vamos a ir hablando de cada uno de ellos en el caso de los peces actuales sin mandíbula pues los encontramos a los mixines y a las lampreas podríamos nosotros ver en el gráfico las cuales pues ellas no tienen ni branquias ni tampoco tienen una boca en las cuales pues como vamos a ver en otras especies pues que tienen unas piezas dentales que le va a servir para lo que la alimentación entonces esa es una de las características principales en cuanto tiene que ver a estos a este tipo de peces que no poseen mandíbula como les indicaba no posee tampoco branquias las cuales pues se le va a servir para la respiración vamos a ver en el siguiente el siguiente peces en lo que son peces cartilaginosos estos pues la característica que poseen es que ellos no poseen una estructura ósea ellos pues toda toda su estructura es cartilaginosa y en ella pues tenemos a los tiburones y también bueno a excepción el caso de las ballenas que pertenecen a este también a estos peces cartilaginosos poseen estos que unos órganos sensoriales muy potentes unas mandíbulas de hábitos depredadores pues estos se alimentan mucho no es cierto y como decíamos anteriormente la característica principal de estos es que poseen un esqueleto cartilaginoso vamos a ver más adelante en el caso de los peces óseos estos pues ya están más conformados toda su estructura ósea ya es a través de huesos poseen unas branquias las cuales le va a permitir lo que es parte de parte de la respiración poseen también ya ellos unos pulmones sí y una parte más principal es que ellos poseen una vejiga gaseosa sí o conocida también como vejiga natatoria que nace del tubo digestivo y eso les va a servir en el momento de que cuando están nadando sobre el agua pues se van a sumergir o pueden irse hacia la superficie de alguna forma lo que es la parte de la vejiga natatoria les va a llegar a servir aquí tenemos para que puedan ustedes diferenciar lo que la parte interna de un pez cartilaginoso y la parte interna de un pez óseo en la parte de arriba pues hemos puesto un ejemplo de un tiburón no es cierto posee todo lo que son sus partes o sus aletas tanto la dorsal a la cauda a la ventral y toda su parte interna es cartilaginosa que decíamos pues ellos no poseen hueso y eso pues le va a facultar le va a visitar en el movimiento del movimiento son animales que decíamos muy depredadores sí y consumen mucha cantidad de lo que es alimento y como no poseen cierta cantidad de que decíamos del operculo que lo que se lo conoce que debería estar aquí en esta parte de cita de aquí sí pues en ellos nacen unas aberturas que tenemos nosotros aquí en las cuales pues puede ingresar para que se produzca lo que la el intercambio gaseoso y se produzca lo que el parte de la respiración pues entonces la característica de ellos es que siempre tienen que mantenerse en movimiento y eso le va a facilitar lo que es parte del intercambio gaseoso para eliminar cierta cantidad de co2 y poder de alguna forma llegar a respirar en la parte de lo que es anatomía interna de un pez óseo pues ya es un poco más complejo pues poseen ya los operculos poseen un sistema digestivo y poseen también toda la estructura ósea bueno diferencia de los otros pues también tiene sus diferentes diferentes aletas en las cuales pues se le va a llegar a producir lo que es el movimiento y también posee pues aquí una abertura pues que es igual a la anterior diferente de intención aquí vamos a hablar un poquito de la vejiga natatoria como es el funcionamiento de la vejiga natatoria en estos peces óseos la vejiga natatoria pues no es más que un espacio repleto de gas esto le va a servir como decíamos eso le va a servir para en el movimiento en el momento de que se produce el descenso o ascenso de esta especie pues si es que quiere sumergirse la presión del agua va directamente a lo que la vejiga natatoria tratando de que el gas que se mantiene en el interior de la vejiga natatoria se elimine y eso como resultado hace que el pez se vuelva más pesado y llegue hacia la parte de la profundidad y es todo lo contrario cuando quiere salir hacia la superficie pues la presión del agua ya no es tan fuerte y hace que la parte de la vejiga se expanda se llene más de gas y eso sea más liviano y pueda subir hacia la superficie y eso le va a servir igual para lo que es parte de la alimentación entonces podríamos otros observar en el gráfico pues ahí tenemos una vejiga natatoria que eso nace como decíamos a través de lo que es el sistema digestivo una característica más de los peces es que ellos poseen una audición si lo conocido también como un hociculo de weber en las cuales pues ésta le va a servir o le sirve como un receptor de aquellas vibraciones que se producen en el agua que en primera instancia pues llegan a la parte de la vejiga natatoria y luego pues de llegar a la vejiga natatoria pasan hacia un oído interno que ellos poseen y eso le va a servir en un momento cuando quieren cazar una presa pues el simple hecho de que se produzca algún tipo de movimiento pues salen hacia la superficie y puedan capturar puedan capturar a su presa el sistema circulatorio y las en en los peces es cerrado así como nosotros podríamos ver en el gráfico cómo está comienza todo el proceso de de proceso de la de la circulación de que le va a servir todo ese proceso las cuales pues lleva diferentes tipos de hormonas residuos de residuos metabólicos lleva oxígeno y también pues lo que todas las especies hacen pues es eliminar el CO2 el corazón pues en este caso se divide en dos partes no es como el caso de los mamíferos que se dividían en cuatro partes en este caso pues simplemente se divide en dos partes vamos a hablar un poquito de lo que es el comportamiento trófico cómo actúan estas especies en cuanto a su forma de vivir en el medio vamos a empezar con lo que es parte de la piel ellos poseen pues una escama están totalmente cubierto de escamas y podríamos nosotros observar o podríamos nosotros descubrir en aquellas especies en las escamas podríamos descubrir qué edad tienen los animales estas especies de acuerdo claro a los anillos que se van llegando a formar en en las escamas y también podríamos ver si es que esta especie ha llegado o ha sufrido algún tipo de enfermedad en cuanto a su alimentación pues estos son animales carnívoros y depredadores su reproducción sexual son dióicas tienen una fecundación externa la característica que ellos pues se va a ver un poquito en cuanto a la característica de su medio en las cuales están en una vida en una en un hábitat donde existe agua salada y aquellos donde existen agua dulce vamos a hablar entonces los que son los dulces acuícolas que se los conoce pues ellos ponen en un agua dulce que se lo conoce ellos ponen poca cantidad de huevos pero la característica de estos es que protegen a sus crías hasta que son alevines y pueden llegar a crecer y pueden defenderse por sí solos en el caso de los peces que viven en el agua salada o que viven en el mar pues ellos llegan a producir muchísima cantidad de huevos pero la diferencia es que estos huevos pues se encuentran frente a diferente tipo de depredadores entonces lo que hacen las madres depositan sus huevos y se olvidan de las crías en el caso pues de los que viven en agua dulce pues que son aquellos que llegan a proteger las crías hasta que son alevines y puedan defenderse por sí solos entonces podríamos nosotros darnos cuenta aquí cuál es la diferencia entre los dos diferentes tipos de especies tanto del agua salada como del agua dulce aquí nosotros podríamos observar en el gráfico en las cuales se está produciendo ya la reproducción está el macho depositando todo lo que su esperma y en el caso de las hembras está depositando todos sus huevos óvulos para luego llegar a ser formados entonces luego de que se produce lo que la fecundación se ha llegado a un hilo que es la parte del óvulo con el esperma pues se llega a formar ya en un huevo ya encontramos ahí la parte de la cría y luego pues va creciendo hasta formarse un alevín sí que tenemos ya un poco más grande hasta terminar ya en un pez ya desarrollado en cuanto a lo que es parte de movimientos migratorios se conoce dos existen los peces catadromos que son aquellos que se llegan a lo que viven mejor dicho en los ríos y llegan a reproducirse en los mares y los pedes los peces anadromos son aquellos que viven en el mal y llegan a reproducirse en ríos bueno compañeros eso es todo con lo que tenemos que ver con el tema de peces muchas gracias